Música Mamá, yo quiero saber, ¿estes son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes que verás quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de Santiago, serán de La Habana Tierra soberana, son de la Roma Y canta lejano, ya verás Como mamá, yo soy de la Roma Mamá, yo canta de izquierdo Mamá, yo soy de la Roma Mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes que verás quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de Santiago, serán de La Habana Tierra soberana, son de la Roma Y canta lejano, ya verás Como mamá, yo soy de la Roma 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 Mi coro que dice Son de la Roma Y canta lejano Son de la Roma Mamá, yo soy de la Roma Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Son de la Roma Canta lejano Son de la Roma Mamá, yo canta lejano Para cantar a nuestro caballero Hay que tener corazón Tener conciencia de la clave Tener con patre Y los encuentro galantes Y los encuentro galantes Son de la Roma Y canta lejano Son de la Roma Mamá, yo soy de la Roma Mi mamacita siempre me decía Papi, ven cuidado con las mujeres Son peligrosas, traicioneras Oye que muy pobre Son de la Roma Poesía pura Mamá, yo soy de la Roma Son de la Roma Mamá, yo soy de la Roma Voy a ver Son de la Roma Son, son, son Son, son, son Son, son, son De la Roma Son, son, son Son, son, son de la loma Son, son, son Son, son, son de la loma Son, son, son Son de la loma Y cantaré llanto Son de la loma Mamá, Dios, cantaré llanto ¡Diga, diga! ¡Diga, diga!